Hola, ¿qué tal amigos? El saludo bien especial para todos ustedes. Aquí estamos en el regreso con la entrevista a Akin, en estos especiales del canal de OZ Producciones. Bueno, Akin, ¿cómo se da entonces para ya grabar con Oscar Iván Lozano? Lo hizo en primera instancia, ya destapándose usted al mundo del reggaetón. Bueno, con Oscar Iván Lozano lo primero que decidí grabar fue salsa. Hicimos una canción de salsa romántica llamada Aléjate y una fusión de salsa urbana más alegre, más rumbera, que se llama Te lo pierdes. Yo comienzo a trabajar, yo venía con estas canciones trabajándolas muy bien, me habían llevado a la feria, había hecho ya presentaciones aquí en Bogotá. En el Pacífico sonaba muy bien la canción de salsa urbana porque pues es mucho, mucho de lo que le gusta a la gente en el Pacífico, tu arrechera, tu hojavés, tu alegría. Entonces, pues venía muy bien y por esa misma influencia del Pacífico llegó una persona a nosotros, Nelson Andrade, manager del Actor Bola 8, y nos dijo oye, vamos a empezar a trabajar, mira, yo te puedo mover con estas canciones al exterior, al Ecuador, a Chile. Yo ya venía con ciertas experiencias en este ambiente de la industria musical donde hay muchas personas que prometen mucho, pero a la hora del té, pues, ¿qué has hecho? O, pero ¿cómo así? Porque así de palabras bonitas no. Bueno, nos buscó, nos buscó, nos presentó al señor Omar Murillo que pues nos dio confianza, empezamos a trabajar con él y pues le entregamos una cantidad de dinero pues bastante elevada y tristemente no pasó con nada, no pasó nada y en el momento en el que pues veníamos trabajando se decidió bajar todo de mis redes sociales porque íbamos a empezar una nueva etapa, decimos ya no, el chip cambió, ya no era hacer presentaciones con lo que yo ya tenía sino grabar algo nuevo, bueno, todo cambió y pues tristemente las cosas se quedaron ahí, no pasó nada, tocó buscar instancias legales pues para terminar el contrato con el señor y pero tristemente no recuperando nada el dinero que se le dio y es así como entonces ya con las redes sociales con nuevo nombre artístico, con nuevo canal de YouTube, pues decidimos seguir por ahí, conocí a César Gaviria que es el, no el presidente no, que es el manager de Oilo en este momento, es el empresario de él, con él es que se está moviendo el nuevo proyecto de curado en salsa de Oscar y me dice no pues vamos a trabajar, él creyó en el proyecto y en este momento eso fue de menos de un mes que decimos vamos a grabar esta canción, mira tengo esta idea, que te parece, yo dije uy me encanta, está, o sea me devolvió como esa alegría porque uno en esos momentos uno se, pues se siente muy triste, muy decepcionado porque pues uno ha puesto pues sus sueños ahí, su empeño, pero nada esta canción nos volvió como una nueva esperanza, ahora es el bebé de nosotros en este momento, no se va a cortar usted los sueños, tiene que seguir con ellos adelante, mira que gracias a Dios eso tengo, oíste, tengo como mucha perseverancia y si el día hoy está gris ya mañana ya, ya es un día nuevo y estoy otra vez contento, alegre y por eso, por eso el nombre artístico, por eso Akin, porque era el dios del sol maya y me identifico mucho con el sol, así llega un momento en que el sol se vaya, vuelve y regresa y otra vez está brillando, entonces por eso es el nombre Akin. Bueno, decidimos grabar esta canción, eso fue de un día para otro, hace 15 días vamos a grabar el video, busquemos todo, la locación, etcétera y pues es así como lo estamos presentando en este momento, con mucho cariño, con mucha presión de hacer las cosas bien, buscamos músicos muy buenos, el acordeonero de la canción es de Lai, el acordeonero en este momento de Guzzi, que antes era de Caleb Morales, el guitarrista de la canción es el guitarrista de Carlos Vives, el bajista, sí señor, grabado aquí en Bogotá en el estudio de Mauro Castillo, el bajista de la canción es el bajista Despacito, se han metido en la mano personas muy importantes en este momento. ¿Todos estos músicos estaban en el proyecto anterior que fracasó y que ahorita ya están todos nuevos con la producción de Oilo? No, 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 no. ¿Usted venía trabajando con ellos? Con el proyecto que fracasó simplemente no pasó nada. Ah, no, se quedó ahí en humo. Ahí en humo, o sea, en palabras no se logró ni siquiera unas fotos como para unas redes sociales. Fíjese que esas caídas, esos fracasos son lamentables naturalmente, pero muchas veces sirven... Las elecciones. Claro, para subir más escalones y qué bueno que lo esté logrando con este importante productor vallecaucano. Imagínate, sí, y eso es lo que quiero decirle a los jóvenes que nos estén oyendo y a todas las personas que quieran incursionar en la música. Y esto no es solo en la música, eso sucede en todo lado. ¿En cualquier tipo de cosas? En cualquier tipo, exactamente. No dejarse llevar por palabras bonitas, por promesas, siempre leer muy bien la letra pequeña, enterarse muy bien de qué es lo que se va a hacer, cómo se van a hacer las cosas. Entonces, lo que quiero es recomendarle a todas las personas en este momento que están emprendiendo sus sueños, que están buscando, llámese una casa, un empleo, lo que sea, no se dejen llevar por las palabras bonitas y por tantas promesas que la gente nos puede hacer. Es que hasta en las propias elecciones presidenciales se ve, simplemente hablan bonito, hablan bonito, pero de ahí a los hechos es otra cosa. Entonces, pues siempre cerciorarnos, frenarnos un poquito, pensar con cabeza fría y nada, pues eso es lo que quiero que mi historia, lo que acabe de pasar, le quede a ustedes ahí. Son experiencias vividas de nuestro gran intérprete de música urbana que está con nosotros aquí en el canal de Oceta Producciones, que siempre es muy bueno comentarlos y saber un poquito más de esas experiencias para que a usted no le pase lo mismo. Y es que en el mundo estamos, hay buenos y hay malos, lamentablemente. Bueno, ¿ya cuántas canciones está en preproducción? De repente, pues ya sacó el video, naturalmente, que fue grabado en un muy bonito escenario vallecaucano, en nuestra propia naturaleza de los cañaduzales, pero preparan también nuevos lanzamientos más adelante cuando estas canciones ya empiezan a consolidarse, ¿no? Sí, así es. En este momento tenemos ya dos por ahí en remojo, que pues todavía no puedo dar como mucho adelanto. Seguro. Pero sí, ya tienen que estar muy pendientes de mi canal de YouTube y de mis redes sociales porque por ahí yo voy avisando todo lo que va pasando. ¿Este lanzamiento es de la composición de quién? Bueno, la idea principal es de César, ella la tenía trabajada, me la muestra y yo decido también meter mano porque yo siempre he sido el autor de mis canciones, pues esta ya estaba prácticamente ya compuesta y todo, entonces simplemente decidí meterme como coautor. Muy bien, perfecto. Me contaba que ya ha hecho varias presentaciones artísticas, ¿en qué partes ha tenido la oportunidad de mostrar su talento? ¿En qué partes de Colombia y de Latinoamérica? Bueno, en Colombia lo más bonito que me ha podido pasar fue en la Feria de Cali, yo siendo de Cali. ¿60 años? Sí, no, en la 59. ¿En la 59? En la 59, sí. Ahí estuve, ahí me presenté con la canción Aléjate, la que te he comentado ahorita. ¿Cómo dice esa canción? Porque nos estaba hablando a lo largo de la entrevista de esta canción y bueno, ¿por qué no nos regaló un poco a capela de ella? Y nos habla de ella también, naturalmente. Claro que sí. No quiero saber más de ti, aunque mi vida haya destrozado, no te quiero seguir recordando, voy a dejarte ya en el pasado. No quiero saber más de ti, sobreviví a un beso pasajero, ese te quiero que no fue sincero, eres la sombra a la que me aferró. Por la que muero. Muy bien. Aléjate de mí, ¿no? Aléjate, sí señor. Composición mía y producción y arreglos del maestro Oscar Iván. Ok. Y esta experiencia de los 59 años, la versión número 59 de la Feria de Cali, ¿cómo se da precisamente para subirse a estas grandes tarimas de esta feria tan internacional? Bueno, estaba recién lanzadita la canción para esas épocas de diciembre, la escucharon los organizadores y dijeron, no, queremos que el muchacho vaya. Yo estaba también ya, el video era con los bailarines de fin latino, lo cual me ayudó mucho también en la presentación. Y también me ayudó a ubicarme internacionalmente, me buscaron para llevarme a Puerto Rico, celebrando la independencia de Colombia. Allá pues, la Casa de la Cultura de Puerto Rico, donde fue Jimmy Sá, donde fue Pedro Arroyo, el Furuco y sus tesos y una academia de salsa de Cali. Bueno, importantísimo, de representar a nuestro país en estas actividades tan patrióticas. Sí, y la gente, el apoyo de la gente es increíble. Afuera se siente mucho ese apoyo de los compatriotas. Muy bien. Y con este nuevo lanzamiento que está realizando por estos días y trabajo de medio, por supuesto, ¿qué se espera? ¿A dónde va a ir? ¿Cómo la está proyectando? Esta última semana de mayo hemos estado aquí en Bogotá, vamos a Medellín, estaremos también en la costa, y ya a partir de junio, regresando ya a Bogotá a hacer eventos, en Pachanga y Pochola, un concierto por ahí pendiente que después les aviso con más detalles. Muy bien. ¿Cuántas personas hacen parte de su grupo musical? Bueno, en este momento, como otra vez nos estamos armando, nos estamos… Como el ave fénix. Sí. Como el sol que renace todos los días. Así es. Precisamente alusión a su eslogan. Así es, como estamos renaciendo, aún nos encontramos en el momento de buscar una manera eficiente de… Porque hacer esto, viajar y todo, requiere ciertos gastos, entonces queremos como hacerlo de una manera eficiente, donde podamos conseguir resultados óptimos, obviamente, sin tener que irnos mucho buscando una orquesta completa y todo, entonces todavía estamos en el momento de encajarnos mucho, porque pues la verdad quedamos como medio desubicados. Muy bien, excelente. ¿Cómo lo pueden ubicar en redes sociales? ¿En Instagram, en Twitter, en Facebook? Bueno, en mi canal de YouTube, que está el nuevo canal de YouTube, me pueden encontrar como Aking. En mis redes sociales, Instagram, arroba Aking Music y Facebook, arroba Aking Music igualmente. Ahí pues estoy avisándoles todo lo que estaré haciendo. Pueden ver la canción Bailando en mi canal y nada, espero, cuento con su apoyo. Muy bien. Hablaba un poquito del video, quién fue la modelo, cómo se hizo el video, cómo se realizó y en qué parte de nuestro hermoso Valle del Cauca se realizó esta producción. Bueno, ya teníamos planeado el viaje de medios aquí en Bogotá, ir a Medellín y no teníamos el video aún. Estábamos, caramba, necesitamos el video. Que lo exigen, ¿no? Claro, que se exige para el material. Además, como soporte para las entrevistas. Exacto. Entonces, eso fue de un día para otro que planeamos, necesitamos el video, ¿qué hacemos? Escribimos un storyboard, buscamos la modelo, nos llovió, se levantaron los zancudos, no tuvimos que esperar toda la noche para grabar, terminar el otro día, toda la ciudad embarrada, los cañabuzales llenos de tierra, de lodo. Mejor dicho, eso fue un complique en el momento, pero gracias a Dios se desarrolló bien, se terminó bien y se logró el objetivo. A Kim, le deseamos muchos éxitos, de verdad, en esta hermosa carrera musical. Usted está joven, lleno de vitalidad, lleno de amor precisamente por el arte musical. Y no importa si es en la salsa, en el merengue, en el vallenato, en el bolero, en la balada o en lo urbano que ahorita está pegando a nivel internacional, le deseamos todos los éxitos. Muchas gracias, muchas gracias a OZ por esta gran invitación, por esta gran entrevista, a todos los que nos están viendo, muchas gracias. Y cuento con su apoyo en la canción Bailando, en mi canal de YouTube, A Kim, y en mis redes sociales, arroba A Kim Music. Muy bien, es A Kim que ha estado con nosotros, por supuesto, en esta entrevista aquí, en el canal de OZ Producciones, donde apoyamos el talento colombiano y latinoamericano, pero le damos, por supuesto, mucha prioridad a lo nuestro, a lo colombiano, a lo internacional, que estos muchachos están proyectando el mundo y que nos hacen quedar muy bien. Para el canal de OZ Producciones, Otoniel Zapata Murillo. Hasta la próxima. Y se despide A Kim, interpretando su canción Éxito, que ya está rodando por todos los canales. Bailando, las cosas ahí se van dando, porque seguimos esperando, si la pista está llamando. Baby, ven, ven, quítate la ropa primero el sostén, que quiero devorarte a fuego lento, ven. Que tú quieres también, baby. Baby, ven. 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 Baby, ven.